¿Qué es Marbella? Es una comarca que atrae mucho turismo y entonces todo lo que se haga de promoción en la ciudad es importantísimo para todos los empresarios que estamos allí. Fran, como empresario, ¿qué estrategias usarías para fomentar más el turismo en Marbella, que vinieran de más nacionalidades? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu estrategia? Bueno, la verdad es que las estrategias que están formando últimamente van muy bien porque están atraiendo bastante gente. Marbella últimamente ha subido un 3%, por lo visto, en porcentaje de turismo. Y bueno, yo creo que tenemos una oferta muy buena en campos de gol, en hoteles, en cosas de ocio, en todo. O sea, que yo creo que va muy bien. Bueno, Fran, has montado recientemente una gran empresa también y tenemos que dedicarle también la sesión de la salud, la belleza. Es importante, ¿no? Es algo que también presentas aquí, ¿no? En este año. Bueno, lo presento aquí, pero lo voy a presentar también en Marbella. O sea, que os lo digo para que lo sepáis también. Sí, hemos abierto una nueva peluquería con un estilo nuevo y diferente. Y queremos abrir continuamente peluquerías y sobre todo en Marbella también porque es mi cuna, es mi vida. Es allí donde vivo. O sea, que imagínate, mi mujer está más tiempo aquí en la peluquería y la hemos abierto aquí ahora, pero abriremos allí también. Bueno, sería, bueno, tenemos que ir a visitarla, ¿eh? Además, fijaros en la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Que se genera también y eso es muy importante porque empresarios como tú hacen posible que muchas familias puedan vivir y comer también. Por supuesto, por supuesto. Eso es importantísimo lo que lo hagamos, ¿no? Y cuanto más puestos de trabajo podamos poner, pues mucho mejor para todos. Muchas gracias, Fran, y enhorabuena. Estamos deseando visitarla, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, cuando queráis ya estamos aquí libres. Chao.